El día de hoy, La Otra TV se vino a la Plaza Bolívar porque el movimiento revolucionario Tupamaro hizo su conferencia de prensa en la esquina caliente junto al pueblo, junto a los trabajadores, junto a la gente de Caracas Este es un reportaje para La Otra TV Somos victoriosos y se crean ciertos poderes Hoy, el presidente necesita el respaldo mayoritario del pueblo nacional Nosotros de Tupamaro estamos dando ese apoyo y lo vamos a dar con toda la fuerza, con toda la fuerza Siento una pregunta pequeña para La Otra TV Cuéntame, ¿por qué hoy día decidieron hacer su conferencia de prensa en la Plaza Bolívar y específicamente en la esquina caliente? Tupamaro es una organización de calle, es un partido político de calle Nosotros venimos de la calle, venimos del barrio, venimos de la fábrica venimos de los centros estudiantiles populares Nosotros somos ricos, nosotros somos millonarios nosotros no tenemos nada que ver con estos sectores pudientes Nosotros sabemos que aquí hay una confrontación de clases Dentro de esa confrontación de clases hay pobres y hay ricos Pero nosotros estamos del lado de los pobres y vamos a seguir al lado de los pobres para lograr lo que queremos la construcción de una sociedad distinta, la construcción del socialismo ¿Qué te parece a ti que hay que rescatar en este periodo de lucha de clases? ¿Qué crees tú que es fundamental que se mantenga? La voluntad del pueblo, la ética, la moral y los principios revolucionarios Con esto logramos obtener un futuro mejor ¿Cuál es el llamado que hace Tupamaro a cinco días de los resultados? En la calle, llamando a la gente a la calle a arrinconar a estos sectores apáticos, a estos sectores de la autagerecha Nosotros somos mayoría y vamos a demostrar que somos mayoría Saludos a las otras TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!